Por San Lorenzo Hombre desconciderado, hombre desconciderado Que no tienes compasión, que no tienes compasión Ay, para mí que estoy llorando, ay, para mí que estoy llorando Vente de separación, vente de separación Ya no leones, ya no sufras Decreyente, importante, decreyente, importante Tan solo porque te quiero, tan solo porque te quiero Ya me cansé de robarte, ya me cansé de robarte Busca otra gente que quiera, busca otra gente que quiera Y nos vamos a Calle Pampa, baila, baila Pico Ramos, Wanda Cabrera Eh, 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 eso Vamos de Celita a Zangay, goza la vida Porque mi corazóncito, porque mi corazóncito Ya tomó la decisión, ya tomó la decisión Para poder olvidarte, para poder olvidarte Porque no hay solución, porque no hay solución Solo tengo yo, porque lo van a llegar a olvidar Pero eso sí que ruego, no me vuelvas a buscar Solo tengo yo, porque lo van a llegar a olvidar Pero eso sí que ruego, no me vuelvas a buscar Solo tengo yo, porque lo van a llegar a olvidar Solo tengo yo, porque lo van a llegar a olvidar Solo tengo yo, porque lo van a llegar a olvidar Pero eso sí que ruego, no me vuelvas a buscar Y como bailan las chicas, una vueltecita más, así, así, así Nelly da Ramos, Paulina Pérez, Alejandrina Pérez Eso, eso, eso ¡Oza, oza los carnales!